a la muy buena sioclepencios que tal estamos cabrones feliz domingo aquí tenemos la vaca vamos a piñonaco la vaquita aquí la tenemos es como un establo vale y aparecen siempre que viene vale ya veis que no hay una hay más de una vale os pongo la ubicación aquí en paleto veis la tenéis un pedazo directo ayer es cuatro cuentas chetadas y una vipe madre mía qué locura qué locura cinco lado directo y aquí tenemos el perrito perrito piloto el carlino vale una foto a carlos carlino sería carlina no pero por la correa pero bueno por el arnés parece perrita aquí está el carlino os voy a poner a la ubicación también se repiten mucho esto va bien porque si no acordamos donde están aquí tenemos aquí sale seguro ya lo ves que sale fijo ahí el carlino venga y ahora vamos a hacer cuervos vale en el cuervo aquí fijaros en la en las montañas vale os fijáis así más o menos ya sabéis qué montaña es la que estoy subido si hay un ojillo al paisaje el cuervo suele ser pequeñito y negro vale de los que van volando el pequeñito negro aunque aquí todos los que salen son cuervos está infectado de cuervos vale y aquí estaría la ubicación de terceros ahora cuando termine esa lista de fotografía o lo o lo pongo aquí está vale más o menos si en esta montaña la de al lado salen por aquí salen por y perdón salen por todos lados que me estoy tomando café delgada del café pues bueno muchas gracias por todo lo que entraste en el directo y felicidad a todos los que conseguiste cuentas chetadas y nos vemos pronto cabrones 1 1 2 1 1 3 2 1 3 ¡Gracias!